Música Estamos ya con nuestro primer invitado que está aquí con nosotros en Córdoba TV. Lo presento y le doy la bienvenida. Él es Francisco Bellido, presidente de la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima. Gracias por acompañarnos. Un placer, Francisco. Gracias a ustedes por invitarnos. Pues es que no podía ser de otra manera porque teníamos que hablar de esa Semana Cultural que yo antes lo anunciaba. Cumple su edición número 7 y eso quiere decir que goza de muy buena salud esta cita. No, no va nada mal. La verdad que cuesta trabajo sacar todo este tipo de eventos y demás, pero bueno, al final sale con buenos resultados y nosotros hemos querido este año retomar lo que los tres años de pandemia prácticamente nos ha tenido paralizado. No tan solo la Semana Cultural, sino estamos retomando las actividades que antiguamente celebrábamos en el barrio de Fátima. Además, un barrio de los más activos, podemos decir, que hay en la ciudad. Bueno, no nos quejamos. Ya te vuelvo a repetir, cuesta mucho trabajo sacar algo con cosas, pero estamos muy contentos. El fin de semana ha sido espectacular. Con esa ruta de la tapa, ¿no? Con la ruta de la tapa, los resultados que me están mandando los compañeros que están ahora mismo en el recuento, pues han sido maravillosos. ¿Cómo surge la idea de crear esta Semana Cultural y por qué? La Semana Cultural surge porque los problemas que surgían ya a la hora de montar la verbena, que nosotros éramos una verbena muy activa, de hecho, fueron 43 ediciones que no estamos hablando de. Pero ya llegó un momento que entre la burocracia administrativa, los costos, los propios vecinos, algunos, pues tuvimos que desistir de hacerla. Entonces, no nos podíamos estar quietos y entonces, pues, decidimos crear la Semana Cultural en la que hacemos varias actividades en el interior, tanto en la sede como en el centro cívico y tener un día de convivencia en la plaza, que ya se han convertido en dos, porque ya tenemos dos días de actividad en la calle. Se quedaba corto, ¿no? Uno se quedaba corto. Y entonces hay una forma de revitalizar un poco la actividad en el barrio, porque el barrio de Fátima, desgraciadamente, se está envejeciendo y se está quedando un poco atrás. Y para eso estáis vosotros, los vecinos que, como yo digo, que no paráis, que siempre estáis inventando cosas buenas y creando actividades como esta Semana Cultural. Lo has comentado y lo has repetido, pero es que es cierto que hay mucho trabajo detrás de una iniciativa como esta y que encajar todo fácil no es para vosotros. Sin embargo, siempre sale bien. Sí, tenemos detrás a alguien que nos protege, que la verdad es que no son malos resultados. No son malos. Vas con miedo porque, además, algunas actividades cuesta trabajo llevar a la gente a una sede para una conferencia o para... Pero vamos, van saliendo. Van saliendo, resultados no son malos y por eso seguimos y vamos por la séptima edición. Francisco, ¿cómo se proponen las actividades que forman parte de la Semana Cultural y cuáles son en esta edición? Pues las actividades se proponen, la Junta Directiva, pues cada miembro aporta una idea. Y vamos viendo las que son factibles y las que no son factibles y al final, pues, programamos un cartel. Yo creo que este año es interesante porque vamos a tener unas actividades que creo que merece la pena que vayan los vecinos porque los temas son muy interesantes. ¿Qué temas se van a tratar? Pues, traigo también una chuleta porque ya son tantas cosas. Hombre, son tantos, claro que sí, que hay que tenerlos apuntados. Empezamos hoy precisamente, ahora están mis compañeros preparándolo todo, vamos a entregar los premios de la segunda ruta de la etapa tanto al establecimiento que es Arga Botado, que ya te digo, están en el recuento ahora mismo precisamente, y unos premios que hemos preparado para los vecinos que han participado en la ruta. Entrarán en un sorteo y vamos a repartir los premios hoy. Tenemos la presentación a los vecinos del barrio en el centro cívico, en el que vamos a presentar las actividades, y luego tenemos una actuación musical a cargo de un grupo, un cuarteto de cuerda. Muy interesante. Eso nos lo patrocina y nos lo pone Cultura en Red, del Ayuntamiento de Cuerda. Luego, el martes, y es muy interesante y me gustaría que los vecinos acudieran, porque vamos a tener una conferencia energética en colaboración con FAESA y el Grupo Mondragón para el tema de la instalación de placas solares en los bloques. Importantísimo. Es importantísimo, con los tiempos que corren, la energía está... Por supuesto. Y es va a ser una conferencia-coloquio en la que se le va a explicar los procesos. Ya hay en marcha un proyecto piloto en la zona esta de sur, y queremos intentar llevarlo también para el barrio de Fátima. Ahí colabora también con nosotros la Federación de Asociaciones Vecinales de Arzara. El día 14 obtenemos una donación de sangre en el centro cívico. Es una actividad que prácticamente casi todos los meses la realizamos, pero este mes la hemos encuadrado dentro de la Semana Cultural, para darle un poco más rearse, porque la publicidad de la Semana Cultural es importante, y entonces apoyamos la actividad. Y tenemos la primera toma de contacto con los hortelanos que van a participar y vamos, digamos, a inaugurar los huertos urbanos que van en la zona del Parque de Levante, que vamos a ponerlos en marcha. Ya están escogidos los 30 primeros hortelanos que van a participar. Los hemos invitado a todos para ya empezar con Igema, que es la que lo va a llevar y la que lo va a gestionar, para ya explicarles el proceso, cómo van a funcionar y cuándo van a arrancar. Eso es el día 14. El día 15 nos vamos a una jornada muy bonita y ya empezamos con las que me gustan todas, pero digamos que... ¿Qué hay favoritas? Esa es una de mis preferidas. Hay favoritas aquí. Exactamente. Ya nos vamos a la Plaza Amanecer, ya retomamos la actividad en la calle con el Mercado del Troique, tenemos los talleres didácticos de Sadeco y alguna sorpresilla más que vamos a intentar que haya algún tipo de atracción más por allí. Y esperamos que esta edición y sobre todo lo del Troique, que somos bastante intercambiadores, digamos, tenemos muchísimos cambios y la verdad que funciona muy bien y estamos un día muy agradable. Y el domingo ya nos vamos a la calle nuevamente, nos vamos con una travesía por la ruta desde el barrio de Fátima hasta el santuario de Santo Domingo, por la zona, una ruta senderista, que acabamos luego en la sede de la ciudad de Andresinos con un perol de convivencia. Como no podía faltar un perol cordobés. Desgraciadamente la burocracia y la administración, nosotros esto lo hacíamos en la Plaza Amanecer, en los peroles, pero está siendo casi casi imposible. Va a ser más limitado porque la sede que tenemos es lo que tenemos y entrarán las personas que puedan entrar. Yo digo como el otro, hasta agotar aforo. Claro que sí, hay que estar rápido ahí para llegar. Y lo vamos a hacer. Y luego nos vamos al día 20, aunque nos salimos de la semana por agenda de la persona que va. Todos los años, una de nuestras actividades es en colaboración con el Instituto Gran Capital. Hemos llevado diversas conferencias, tanto de droga como de bullying. Y este año nos hemos ido un poquito más, que sea más festiva o más dedicada para los alumnos y alumnas del primero y segundo curso de cocina. Entonces hemos invitado a un chef bastante relevante, bastante conocido en la ciudad de Córdoba, que es Matías Rega Ortiz, que es el chef de Mesón Casa Matías de la provincia, que va a dar una conferencia sobre alimentación saludable. Muy interesante, un tema también muy interesante. Esta conferencia sí es limitada a los alumnos y profesores del Gran Capital, pero también porque el Gran Capital para nosotros es una pieza clave en el barrio y además todas las actividades que planteamos con ellos siempre se vuelca. Y entonces, bueno, pues... ¿Queréis tenerlos también presentes? Los queremos tener presentes siempre en la Semana Cultural. Claro que sí. Forman parte también de la Semana Cultural, claro que sí. Francisco, ¿cómo podemos participar nosotros? Ustedes ya estáis participando por abrirnos vuestras puertas, que lo agradecemos y ayudándonos a que Córdoba se dé cuenta que las asociaciones estamos ahí, que estamos trabajando, aunque parezca que no hacemos nada, pero estamos permanentemente trabajando. Claro que sí. Que cuesta muchísimo trabajo porque, primero, la cercanía con los políticos no es tan como debiera ser con las asociaciones y no solo es la Semana Cultural, es todo el año reivindicando nuestras calles, nuestros parques, nuestra barriada en sí, de que vaya creciendo y que se vaya mejorando la limpieza, todo en general. Es que, ¿qué serían de los barrios y de las asociaciones? Son actividades que las hacemos en silencio, nosotros no estamos todo el día ni de recibo, estamos todo el día en la prensa, ni estamos con, ¿estáme reunido con fulanito? No, son trabajos que se hacen en silencio. Y cuando se les va viendo el resultado, pues es cuando nosotros nos sentimos satisfechos. Por supuesto. Llevamos 40 años con el Parque Elevante y parece ser que está siendo una realidad, poquito a poco. Poquito a poco. Pero vamos, mientras que no pare. Hombre, que es lo importante para vosotros. Nosotros en la asociación decimos todos los días, si este mes se hace algo en el parque, bienvenido sea. Claro que sí. No vamos a protestar, para que no se pare. Claro que sí, por supuesto. Y además tenéis, hablando precisamente del parque, tú lo has comentado antes, tenéis esa primera toma de contacto con los primeros hortelanos, que ese era un proyecto que para vosotros era importantísimo y que ahora lo tenemos ya ahí. Desde siempre que se ha hablado del Parque Elevante, nosotros queríamos un espacio para eso. Sí. Y queríamos un espacio para obtener un parque canino que ya está funcionando. Sí, también. Lo hemos conseguido. Y queremos un espacio para un circuito, porque ese espacio a lo mejor, algún día puede ser que retomemos nuestra carrera popular, que también hubo que por problemas. Qué buena noticia sería. Y nosotros, sobre todo yo mucho, me acompañaron, me dicen que estoy loco, pero yo me gustaría hacer el circuito, evitaríamos problemas, evitaríamos gastos, quizás, hacer un circuito en el Parque Elevante para las carreras de las categorías más pequeñas, poderlas realizar y luego las grandes, que siempre las hemos sacado por el camino de la Campiñola de toda esa zona, para seguir tirando para ella. También. Era una actividad que también la tuvimos que dejar y nos gustaría que probais a retomarla. Son objetivos que tenéis a corto, medio plazo y, desde luego, como tú decías, trabajando mucho desde la asociación vecinal, que yo lo comentaba antes también, sois uno de los vecinos más activos que tiene Córdoba y eso también es de agradecer, porque es verdad que vosotros trabajáis en pro del propio barrio y, al final, eso es trabajar en pro de Córdoba. Nosotros, nuestra meta, mira, nosotros hacemos algunas campañas de comercio de proximidad, que no es nuestro campo, digamos, la asociación de vecinos no tiene nada con las asociaciones de comerciantes, pero en Fátima no la hay, entonces nosotros la defendemos. Nosotros hemos hecho ya varias campañas de publicidad y de cartelería animando a los vecinos que compren en su barrio. Yo creo que el motor económico del barrio es el comercio de cercanía, porque son vecinos nuestros. Esto de la etapa surgió hace unos años antes de la pandemia y salió muy bien. Y yo cuando me llegan hoy unos datos de que en dos días prácticamente, porque empezamos a ver viernes, terminamos el domingo mediodía, se han repartido más de 6.000 tapas en Córdoba. Eso supone un montante económico que se ha movido en el barrio de Fátima muy grande este fin de semana, porque no es la etapa, es lo que conlleva la etapa. Y además la gente que se ha movido por el barrio y la gente que... Por lo cual el barrio ha estado vivo el fin de semana. Algunos comerciantes nos comentaban que por qué no lo hacemos toda la semana. Digo, porque ya toda la semana es imposible. Se han quedado con ganas de más, ¿no? No, ahí realmente yo he hablado con un par de ellos, porque ahora están mis compañeros allí, que están con ellos, y hay algunos que nos decían que por qué no lo hacemos con más frecuencia. Claro que sí. La verdad que ver el barrio, las familias moviéndose para arriba, abajo por las calles, haciendo el recorrido de la etapa, eso te da una satisfacción al trabajo bien hecho. Claro que sí. Porque creemos que lo hemos hecho bien. Claro que sí. Pues yo espero que todo el mundo vaya respondiendo también, que esta semana es una semana muy importante para vosotros. Además, con la cultura por bandera, que eso es algo que a nosotros también nos encanta. Y para, por ejemplo, la actividad del trueque, ¿qué hace falta? Nada. Y llegar a la Plaza de la Marcia, llevar algún libro, llevar algún juguete o algo y hacer el trueque. El trueque. Nada más. Es que es una de las más originales. Es verdad que ahí además podemos participar todos. Ahí puede participar todo el mundo, es abierta. Y por supuesto la de la conferencia, sobre todo de la energía, es muy interesante. Es un tema que está de moda por necesidad. Y yo creo que algunas comodidades se podrían beneficiar de este proyecto, que es un proyecto muy importante, que está detrás del Grupo Mondragón, con la Federación, el Ayuntamiento incluso, y que, bueno, se va a poner, parece ser en marcha próximamente uno, y nosotros quedaremos a los segundos. Hombre, pues... Lo vamos a intentar. Claro que sí. Nosotros quedemos la noticia, Francisco. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por esa labor que desarrolláis como asociación vecinal y que sean muchísimas semanas más las que tengamos que presentar aquí, culturales del barrio. Esperamos. Gracias, de verdad. A ti.